Si nuestras voces llegaran a resonar Hasta el final del mundo podrían viajar y a ti llegar Y así ya nunca más se desvanecerán ¿Cuáles palabras debería escoger? Aquellas que dicten mi corazón Una eterna promesa te haré, que mi amor solo a ti yo te doy Mis deseos yo creí que se haría en realidad O al menos una parte se confiarán, pero dejé de confiar ¿Qué es lo que está ocurriendo? Una razón no encuentro Ah, en el justo momento en que la lluvia paró Un radiante arcoíris se dibujó Y siento que la vida me pasó Consisto en que algo nos espera más allá Misteriosos sentimientos vamos a alcanzar El amor descubriremos y me besarás Las dimensiones yo cruzaré Para continuar mirándote Y al reencontrarnos a tu lado estaré yo Pues detrás de tu nombre siempre voy ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.